...a la cultura y la historia de nuestra provincia. Vamos a recibir al próximo invitado, el último y no por ello el menos importante, Yandy Alaga, quien es el jefe del Departamento de Comunicación de Artes Escénicas en Gramos. Bienvenido y sabemos que viene cargado de informaciones muy útiles y además muy provechosas de todo lo que ocurrió en Danza de Abril. Sí, sí. Bueno, Danza de Abril, que fue la jornada por el Día Internacional de la Danza que comenzó el mes pasado y culminó el lunes 29, por supuesto, celebrando el Día Internacional de la Danza, con una gala de celebración que estuvo a cargo de nuestra especialista de teatro, Sandra Delgado Valdés, nuestra especialista de teatro, que fue quien hizo la dirección artistica de esta gala. Obviamente, aparte de la celebración por el Día Internacional de la Danza, también se celebró el 15 aniversario de la compañía de danza contemporánea Bien and Danza, que por supuesto también hizo asajos allí dentro de la gala. Y algo importante que sucedió dentro de la gala fue el otorgamiento, la entrega de los premios provinciales de danza 2024, que se instauró el año pasado, por supuesto, en la jornada, y que se retoma nuevamente en este año. En varias categorías. En varias categorías. Por supuesto, ahora vamos a mencionar cuáles fueron los premiados. En este caso, en la categoría de nivel de la enseñanza artística, en nivel elemental, se premió a María de Lourdes Barrabi Batista, lo vemos en pantalla, un estudiante de noveno grado de la Escuela Profesional de Arte, Manuel Muñoz Cedeño. Formidable, ella. Es algo bueno. En la categoría de enseñanza artística, pero también nivel medio, se premió a Gislani Peña Colás, un estudiante que está estudiando, o sea, el nivel elemental que no se da en nuestra escuela, se da en la Escuela de Santiago de Cuba. Y, por supuesto, está dentro de nuestro catálogo haciendo su práctica pre-profesional. Que por esa vía también cogió. Exacto. Esta chica, que es de pilón, se premió en dos categorías. En este caso, con la mejor actuación femenina en la enseñanza artística, en el nivel medio, y también se le otorgó la práctica pre-profesional. Exacto. En el nivel profesional, escogió premio la bailarina Jusley Di Rosales Álvarez, del ballet folclórico Granma, y en categoría femenina. Y se le entregó a Félix Carlos Carballo Fonseca un reconocimiento especial en, como mejor interpretación masculina, de la compañía Grandance. Y, en el caso de la mejor puesta en escena, que también se premió en esa categoría, tenemos a Solos Rostros y Tareas de la compañía Bien Andanza. Fue una de las, o sea, fue la última obra que estrenó la compañía y, por supuesto, salió premiada. Y también el Centro Provincial de Casa de Cultura. Y nosotros, conjuntamente con Artes Escénicas, premio, dentro del Movimiento Artista Aficionado, a la obra, o sea, a la compañía danzaria Colibrí, del municipio de Boyarriba, que también participó, también participó en nuestra gala, por el Día Internacional de la Danza. Bueno, un aplauso para todos los ganadores, en estas categorías del Día Internacional de la Danza, con el Premio Provincial de Danza, que bueno, tuve la dicha de compartir con ustedes ahí en el Teatro Bayamo. Entonces, nos queda pendiente, además de felicitar a todos los bailarines, a todos los que participaron y a todos los que fueron nominados igualmente, nos queda también conocer lo que estará ocurriendo con la Primavera Teatral. Llegó la lluvia y llega la Primavera en el mes de mayo también. Sí, a ver, como nosotros siempre, nunca nos paramos, ya comenzamos con los preparativos de la Primavera Teatral, que siempre se celebra por el mes de mayo, siempre del 20 al 24 de mayo. Habíamos determinado ya de que esta Primavera se celebrara y se dedicara a los 60 años de vida artística del maestro de juventudes, René Reyes, y se estará también dedicando a los 45 aniversarios del guiñol Pequeño Príncipe. Y cómo, para darle protagonismo a los guiñoles y, por supuesto, el trabajo comunitario que realiza la guerrilla teatrero, que el maestro René es su director, por supuesto, todo va a estar encaminado, o sea, todas las actividades van a estar encaminadas a estas dos acciones. Van a venir guiñoles específicos de otras provincias que pronto estaremos aquí mencionando y estaremos valorando con nuestros públicos. Y se le va a dedicar también atención especial al trabajo en las comunidades. Por lo tanto, estamos trabajando a partir de aquí en siete áreas diferentes que vamos a estar organizando en todo el municipio de Guayamo, y vamos a estar llegando, o sea, la Primavera va a estar llegando a ocho comunidades específicas de la periferia de Guayamo. Que estarán dando los detalles próximamente. Próximamente vamos a estar dando los detalles cuando ya estemos organizados. Bienvenida a la Primavera, entonces. Bienvenida a la Primavera. Vamos a ver el fin de semana también, entonces. Sí, el fin de semana tenemos la obra, o sea, hay obras en la sala teatro José Joaquín Palma, estará el colectivo teatral Granma, con un reestreno de trapo sucio. El trapo sucio es una comedia muy picante, o sea, que exhortamos a todo nuestro público que llegue a la sala José Joaquín Palma este sábado y este domingo, ocho de la noche, para que vean a trapo sucio. Recuerdo cuando se estrenó y fue un impacto tremendo. Sí, sí, un impacto tremendo. Esto, o sea, se habla de reestreno porque el elenco es totalmente nuevo. Se renovó, sí. Se renovó. Va a estar también participando un estudiante de la escuela profesional de arte que está realizando su práctica pre-profesional en este colectivo y, por supuesto, va a ser su obra de graduación. O sea, exhortamos también, invitamos a nuestros públicos que se lleven a la sala teatro José Joaquín Palma sábado y domingo, ocho de la noche, para que vean trapo sucio. Bueno, muchísimas gracias, Andy, por las propuestas. Te quiero recordar a ti también, a nuestros amigos televidentes, que el próximo viernes 10 de mayo se está realizando en el Parque Monseñeco López la captación para la Feria de las Flores, para esas jóvenes entre los 15 y 20 años que tengan aptitudes, no solamente belleza física, sino también aptitudes y los valores que se espera de las jóvenes vallamesas para poder entonces ser premiadas en la gala que se realizará en el Parque Retardo de los Héroes, como siempre se hace a las ocho o nueve de la noche, para conocer también quién será la reina de las flores en este 2024 y sus damas. Te espero entonces la próxima semana, Andy. Claro.